En la OEA, ¿esto ha hecho un cambio en la legislación a nivel nacional, a nivel regional? Yo creo que 14 años tenemos luces y sombras. Creo que la Constitución, como todo pacto social, permitió la pacificación del país, permitió varios momentos de tranquilidad y de mirar el futuro. Pero también yo me pregunto, no quiero dar ninguna afirmación, si en estos 14 años hemos cambiado nuestra Constitución mental, que en vez de que nos guíe el odio, nos guíe el perdón, que en vez de la venganza, la paz, y que si hemos logrado en estos 14 años que las leyes sometan a los hombres y no los hombres a las leyes. Yo creo que es 14 años de aprendizaje, 14 años de esperanza, y aquí estamos. Yo estoy presente en este acto, porque creo que Bolivia tiene que mirar al futuro. Las leyes no son el problema, somos las personas las que tenemos que cambiar nuestra actitud y nuestra forma de aplicar las leyes. ¿Pero eso no se contrasta con lo del gobernador Camacho? Por eso pregunto. O sea, si en 14 años nosotros estamos aplicando la Constitución, o estamos sometiendo la Constitución a los caprichos políticos. Eso es lo que tenemos que hablar los bolivianos después de 14 años. ¿Se podría pensar, alcalde, en hacer una reforma? ¿Usted cómo lectura esto? ¿Es completa o parcial? Yo creo que no sea. Mire, yo le voy a poner un caso. Sobre temas de violencia contra la mujer, tenemos las normas más avanzadas de América Latina. Muy modernas. Pero dígame, ¿es problema de normas? ¿Es problema de que faltan más leyes? No, es un problema de actitud, es un problema de que tenemos que destinar más recursos para la justicia. No puede ser que la justicia tenga apenas el 1% del presupuesto. O sea, ¿así cómo vamos a cambiar? Entonces, la justicia necesita más presupuesto y necesita un agente de prueba que aplique la norma de la manera en que ella se aplique. ¿Pensar en una asamblea constituyente, alcalde? No, vamos, sigamos adelante con la que tenemos. Ya es suficiente, lo que nos falta es aplicar la vida.